¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que sí, yo creo que es un metal maleable que se va a poder construir en lugar de destruir y eso es lo que queremos los mexicanos, construir. No es vengativa, es a toda madre, es empresaria, conoce el mejor, mejor que nadie el mundo empresarial. Ya sé. Tienes razón, no hay duda que es ella. Bueno, afortunadamente los que dicen que AMLO los traicionó, porque más o menos es lo que ha estado diciendo Zabaleta, pues no son los millones de mexicanos que han salido de la pobreza. Afortunadamente ese sentimiento de traición, porque ella apoyó a López Obrador en 2018, no viene de 7 de cada 10 hogares que hoy tienen y reciben un programa social, una beca, una pensión. Creo que es interesante el que las personas que se sientan traicionadas sean personas como Susana Zabaleta, que al final parece que nunca han sufrido el no tener para comer, el no tener para vestir, el no tener para lo más básico, porque al final son personas que siempre han tenido pues todo. Ella misma en muchas entrevistas ha presumido su casa, ha presumido que le va muy bien y entonces me parece que está bien que sea ese grupo de personas en nuestro país, los que hoy digan que López Obrador los traicionó o que López Obrador no cumplió su promesa. Cuando por supuesto que cumplió, cuando dijo primero los pobres y están ahí las cifras que demuestran que eso que fue siempre lo que estuvo diciendo a lo largo, no de su campaña de 2018, sino desde hace muchísimos años, desde antes del 2006, se esté cumpliendo en el país. ¿Cómo ves? Sí, esa frase que es emblemática de por el bien de todos, primero los pobres, parece que muchos no la comprendieron o no la quieren entender en este momento. Ahora, tampoco es que le haya ido tan mal a Zabaleta, ¿no? O sea, ¿qué le quitó López Obrador a Susana Zabaleta? O sea, creo que ha tenido mucho éxito, no sé si algunos espacios en algún... no sé pues, pero a mí me parece que le ha ido muy bien. Ahora, uno puede decir, yo voté por AMNO y ahora no me cae bien porque no ha hecho un gobierno según mi opinión, ¿no? Está en todo. Pero lo que sí es un poco absurdo es que diga que Xochitl Galvez es un metal maleable, ¿no? O sea, es como un diamante en bruto, ¿no? Es un asunto como de manipular a la persona, o sea, que lo pueden manejar o que se puede perfeccionar, no sé cómo interpretarlo. O sea, bueno, es así porque además el otro, Alas Raki, dice, no, es una empresaria, por ser empresaria, entonces ya está capacitada para presidir al país. Pero sí me parece que lo que ella dice, que es la opción, ¿no? Pues es... a mí me parece un poco patético, ¿no? De que en 2018 apoyó a Samlo y ahora dices que Xochitl es un metal maleable. Tremendo. ¿Cómo ves? Pues es que sí es un metal maleable, ¿no? O sea, ella misma dijo que, no sé, quizás, no, o sea, que estaba incómoda en el debate anterior de cómo se vestía y lo que le dijeron sus asesores. Entonces, pues vamos a ver mañana, a ver cómo, si ya se vuelve a poner el huipil y a ver si cambia la estrategia a Castañeda, ¿no? Diciéndole que no, que no le haga caso a las indicaciones del INE y que se vaya por su línea. Y fíjate que, o sea, pues en esta semana salió la encuesta de Encol, donde dice más o menos, pues, quién repetiría su voto y quién no por la 4T. Y, bueno, pues ahí hay una pérdida de un 10% del voto obradorista. Originalmente un 6% se va para el pan naranja y el otro 4% para el pan azul. Pero hay un dato también importante ahí. O sea, que del voto, de la gente que no votó por AMLO, una cuarta parte ahora sí tiene la intención de votar por Claudia Sheinbaum. Entonces, el saldo en realidad es positivo. Sí, es muy positivo porque muchas personas que votaron en contra de Andrés Manuel, al observar lo que se ha hecho, van a votar a favor. 1.5 millones es como el saldo positivo. Bastante. Según esa encuesta, pero hay otras encuestas, cuando hablamos de respaldo popular, que hablan de mucho más. O sea, el presidente tiene 73%, por él votaron 53%. 53% del padrón electoral y de los que votaron en el 2018. Y el 70% de la población. Cuando hablamos de 73% es del grueso de la población. Entonces, creo que son muchos más los que ahora apoyan al presidente que incluso no votaron por él en el 2018. Pero la palabra esperanza, el decir Xochitl es la esperanza, me parece una palabra muy fuerte para lo que es Xochitl, para lo que representa Xochitl. Más allá de sus limitaciones de lo que usted quiera, intelectuales de lo que quiera, me parece que utilizar en una persona que representa todo lo que jodeó al país y que, digamos, o que ella se atreve a decir esperanza, me parece que sí está súper desconectada de la realidad del México profundo. Con la palabra esperanza para no volver a pagar impuestos, porque uno está a lo mejor ya le cayó el sarco. En una de esas. Bueno, pues vamos a otro video. Adelante. Justamente Claudia tiene un spot específico en el que habla de les voy a contar lo que es el plan C. Y te lo cuento de una manera que es como, no, o sea, sí es eso, pero no como tú lo estás contando, ¿no? Y es justo los contrapesos. El plan C, en palabras más, palabras menos, lo que es, es todo el carro, todo morena, no hay contrapeso. y la gravedad de tener un Congreso sin contrapesos es lo que estamos justo viendo ahora. Pero otra vez, yo insisto mucho siempre en la corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos. También hay que informarse. Cuando te dicen plan C y no lo entiendes... Ahora, es plan C, quiere decir que hubo un plan A y que hubo un plan B que no pasaron. Estamos hablando de un plan C, ni siquiera es su plan inicial. Eso simplemente debería de brincarnos, decir, a ver, ¿de qué se trataba el 1 y el 2, que ya estamos en el 3? Para mí eso pinta completo hacia dónde va, o sea, dónde iría su gobierno. No quiero disidencias, no quiero que nadie piense distinto. Hay que ir inteligente si quiere hacer y chistosa Carolina. Bueno, a ver, y si la gente le quiere dar a Morena y a los aliados la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Cámara de Sanados, ¿cuál es el problema? Porque en ese mismo video, se los digo para que no lo ven ustedes, se los relato, Denise Dresser dice, es que ahora están pidiendo la mayoría aplastante que criticaron del PRI. Sí, nada más que la mayoría aplastante, que el PRI construyó durante décadas, fue a partir del autoritarismo y de la antidemocracia. No había democracia, no había otro partido por el cual votar, era prácticamente el dedazo. Los presidentes decían quién era el siguiente. La mayoría que está tratando de construir Morena, no sé tú qué piensas, Víctor, es a base, o sea, se hace a base de democracia, de que la gente decida darle a Morena, porque quiere que el proyecto de transformación continúe y se profundice en lo que la gente quiere que continúe. Y es un mecanismo perfectamente legal previsto en la Constitución, que se le llama el constituyente permanente. ¿En qué consiste el plan C? Básicamente, lograr las dos terceras partes en cada una de las cámaras, la de senadores y diputados, y la mayoría de las legislaturas estatales, la mayoría absoluta en este caso, que son 17. Cosa que esas ya se tienen. Entonces, en realidad, lo único que falta es la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque también se tiene la de senadores, y con eso hacer las modificaciones a la Constitución, que efectivamente implican una profundización de la Cuarta Transformación, y si es por la voluntad del pueblo, pues quiénes son esta gente para andar. Además, ellos se asumen como, porque en el video dice, nosotros como ciudadanos, no, perdón, está en una plataforma de muchos intereses, donde no es una ciudadana cualquiera. O sea, Carlos Loret no es un ciudadano cualquiera. Aguilar Camino lo es. O sea, por supuesto que tienen intereses, tienen agendas que defienden en estos espacios. Entonces, también querer venir a decir que la gente no vote por el plan C, porque desde los ciudadanos tenemos que ser conscientes y no tenemos que darle todo el poder a Morena, también me parece ridículo y totalmente deshonesto de su parte decirlo. Sí, hipócrita, ¿no? Pero además les encanta esta palabra contrapeso. Sí, el ciudadano. Como que lo disfrutan, es que el contrapeso, la ciudadanía debemos de entender, además, como que regaña, que se informa la ciudadanía. Pero a mí me parece que es un proceso democrático, nadie está violando ninguna ley, está previsto, sí, Morena y sus aliados logran la mayoría, pues van a tener mayoría calificada y van a aprobar reformas constitucionales que aprobaron en su momento el PRI y el PAN para profundizar el neoliberalismo en el país. Y perjudicar al país, claro. Entonces, y claro, cuando las aprobaron eran en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, que ellos decían que no, que éramos democráticos y que tal. En la llamada transición democrática. En la llamada transición, ¿acuerdas del acuerdo este? El pacto contra México, ¿no? O el pacto con Peña Nieto. Que PRI, PAN, PRD se unieron. Ahí se olvidaron de los contrapesos. Ah, sí. Entonces, es algo que, y además, que quiere hacer Morena, y además que viene del voto popular. Claro. Si el pueblo milita en la transformación, en este proyecto, y quiere votar para profundizar lo que para ellos ha sido beneficioso en cinco años, que para muchos ha significado prácticamente la supervivencia, me parece que es totalmente legítimo, y ningún poder fáctico tiene que meterse en eso, ni presionar para que no sea, ni tratar de manipular para que no sea. Hablando de manipular... Es muy maleable. Es muy maleable también. El Paloreto es maleable. Ay, Dios. Bueno. Pero le faltó el huipil, ¿no? Ay, no digas eso, por favor. Vamos al siguiente video. Yo lo que veo en estas tendencias es que la oposición en la Ciudad de México está movilizada, pues la hemos visto en el Zócalo y en las calles. Sí, sí, sí. ¿No? Y también creo que hay de esos mitos que se desvanecen en el aire, que la Ciudad de México ya no es un bastión obradorista, y desde hace rato. Lo ves desde los resultados de 2018, fue muy claro en 2021, pero incluso si ves en la aprobación de López Obrador y demás... Sí, sí, la Ciudad está muy anti López Obradorista en las encuestas. La Ciudad de México está junto con Chihuahua y Guanajuato, entre las entidades donde peor evaluado está el presidente. Sí. Lo aman en el sureste. Es más, a Sheinbaum creo que la quieren más en el sureste que en la Ciudad de México. Eso se vio en las encuestas previas. Sí, sí, sí. Es correcto. Es la magia de las campañas. Sí. Y los espectaculares. Mentira tras mentira de Javier. A ver, primero, primera mentira. Que la ciudad ha dejado de ser obradorista. Vamos a revisar los datos de Demoscopia Digital. En vivienda del mes de marzo, la Ciudad de México tenía una aprobación para el presidente López Obrador de 77.6%. Esa es una primera mentira. Ellos no dijeron datos, aquí estamos dando datos. Segunda mentira. Solamente en el sur quieren a López Obrador. Eso fue en la elección de 2006, donde Marcada sí se veía cómo había la parte del Bajío y el norte hacia el PAN o el PRI y el sur todo y sur sureste para López Obrador. No. Igual, esta misma encuestadora de Demoscopia Digital, encuesta del mes de marzo, en Nuevo León, por ejemplo, 73% de aprobación del presidente López Obrador. Y si nos vamos a otros estados también del norte, va variando entre 68, 70, 72. Entonces, son dos mentiras ahí de Javier. Tampoco se considera que la Ciudad de México es el epicentro de la manipulación mediática, donde tiene las radiodifusoras, las televisoras y los matutinos nacionales mayor explosión y mayor cobertura, ¿no? Sí, no. Pero además es otra mentira, porque dice que en el 2018 ya se veía que ya la Ciudad de México estaba votando o no había tanto apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador, cuando la votación en el 2018 para López Obrador fue una de las más altas en las elecciones en las cuales participó por la presidencia. Entonces, sí me parece que han buscado crear esta imagen de que la Ciudad de México, el bastión López Obradorista, pues se le ha ido de las manos, ¿no? Y es parte de la campaña que están realizando para la cuestión de ganar en la Ciudad de México, de apoyar a los candidatos de la oposición en la Ciudad de México, porque al final ellos ya ven perdida la presidencia. Eso está clarísimo. Ya ven perdida la presidencia. A veces ven complicado, están luchando, ¿no? Porque incluso en esos programas también en alguno de ellos, Denise Dresser pedía, ¿no? Pues vota por Claudia, pero no votes por los diputados. Pero sí se han enfocado en ciertas entidades donde pueden buscar una mayor votación, una de ellas es la Ciudad de México, otra entidad es Veracruz. Y entonces han buscado crear esta imagen de que la Ciudad de México ya no es de izquierda, que es una ciudad muy de izquierda también, y que ya se le fue. Y odia a Andrés Manuel, ¿no? Lo cual es una mentira. Sí, es totalmente falso, es una mentira. Y en esta semana salió la encuesta de Mitowski, que tiene una metodología mucho más rigurosa que la del financiado. Y, pues, lo que coloca es 53.3% para Clara Brugada. En realidad, pues, la intención de votación desde enero solamente ha caído en un punto porcentual. Y, en cambio, pues, para Santiago Tajada, pues, ha incrementado en un punto porcentual. Y, bueno, él está con 39.4%. Es decir, la diferencia, pues, es de casi 15 puntos porcentuales. Y con todo lo bueno y lo benevolentes que son los medios de comunicación hegemónicos con Santiago, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque... En entrevistas y como lo tratan. Y el Instituto Electoral. Y el Instituto Electoral, que ya promovieron ahora hablar ya a ciertos funcionarios, a ciertos actores de Morena, hablar del cártel inmobiliario. No hablemos del cártel inmobiliario. Sí, no, porque nos va a censurar. Un verdadero hombre no habla... Un verdadero panista no habla del cártel inmobiliario. Oigan, vamos a votar rapidísimo por quién se lleva esta medalla de horror de esta semana. A ver, tú, Vicky. Yo voto por Susana. Por Susana Sabaleta. Vic. Yo, la señora esta que no sé cómo se llama de latinos, Carolina Hernández. Esa. Yo voto por Sabaleta. Entonces, pues, te ganamos. ¿Dónde está el contrapeso? Ahí está exigiendo ver el contrapeso. Aquí no hay contrapeso. Oigan, vámonos a los hilos del horror. Y como cada sábado, está con nosotros mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Muy, muy contenta de estar con ustedes, Vic. Hola, ¿cómo estás? A ver, por favor. Jorge. No, pues, estoy contentísima. Y además, bueno, pues, es que hoy sí trae una... Para la excepción de muchos, porque yo sé que, pues, hay mucha gente que es fanática de este personaje. ¿Será? Pero sí, seguramente que va a ser ahí una decepción. Quien no lo ha visto el video de esta semana, pero, pues, se tenía que decir y se dijo. Pues, vamos a verlo. Dice la sabiduría popular que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y es que el personaje del día de hoy se había mantenido en el gusto de muchas personas hasta que se fue a parar en la jaula equivocada. Eres un gran actor y yo un buen director. Juntos podemos hacer cualquier cosa. Y es que se descargó como la blanca privilegiada que solo habla de la realidad que ella conoce. Ahora es su faceta de opinóloga de ocasión. ¿Por qué le dices, Petina? Piensa. Una verdadera lástima, porque hasta ofendida salió de ahí. Pero bueno, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. A ver, ¿es amor? Claro que es amor. Ay, no mames, ¿no? Es más, hablar de eso sería como faltarle el respeto a él y a mí. Así que vamos con su liga número uno, que es No nos quiten nuestras becas. Vamos a ser sinceros. La cultura y el arte en nuestro país por muchos años estuvo en manos de unas cuantas vacas sagradas que se la pasaban recibiendo dinero del erario público compuestas en escena, películas, exposiciones y demás carentes de un verdadero sentido social. Eso que llamamos arte para unos cuantos. Sin embargo, la Zabaleta asegura desde el espacio de Alashraki que en la actual administración se les desamparó a los artistas. Obviamente, hablando desde su burbuja de privilegios en las que no tiene que preocuparse por comer, por un servicio médico o una ayuda para cuando llegue a ser adulto mayor. Por otro lado, sus hijos, que tan dañados asegura están por la falta de presupuestos al cine, nunca se tendrán que preocupar por ver con qué dinero van a comer el día de mañana. Y dudo mucho que tengan algún problema por el acceso a la educación. Aspectos que los menciono porque son justamente los que se han fortalecido y que tienen enorme relevancia social. Y con esto, no digo que el arte sea un bien menor, pero nadie puede disfrutar una obra de teatro con el estómago vacío. Van a recibir un país, además, de gente conformista, recibiendo dinero. O sea, es que imagínate la cantidad de personas que han comprado. Y claro, pues uno recibe el dinero y dice, qué padre, ¿no? Vamos rápidamente con su liga número dos, que es la Zabaleta Vidente. A pesar de que hace tiempo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguraba que ella no podía predecir el futuro, al parecer ahora sus dones han cambiado. Sería ridículo hablar del futuro. O sea, si tienes claro qué ha pasado con tu vida. Se llaman presentimientos, yo creo que la mayoría de las mujeres los tenemos. Y es que asegura que si llega a ser presidenta la doctora Sheinbaum, no hay duda que nuestro país vivirá una dictadura. De mi chance de enseñarte lo que puede ser una no dictadura como en la que estamos a punto de vivir. Achis, achis, pues no que hablar del futuro sería ridículo. O en qué se basa esta señora para asegurar tremenda declaración. En fin, como dicen por ahí, cada quien habla como le fue en la feria. Y probablemente estas declaraciones tengan un jugoso sonido metálico. Se los dejamos sobre la mesa. No había visto toda la entrevista y ahorita en lo que pusiste, en los pedacitos que pusiste en tu cápsula, que estuvo muy buena, Sandy. Gracias. Qué tremendo eso que dice Chabaleta. Pues sí, o sea, mira, es creo que el fenómeno que tiene mucha gente que lamentablemente estuvo en el arte y en la cultura. Y yo lo voy a decir así con todas sus letras. Yo vengo de una escuela de artes y que realmente no ha habido oportunidades laborales buenas. Si no eres hijo de tal, si no eres conocido de tal. Y eran becas que eran para unos cuantos, ¿no? Entonces, claro, lo reciente es cuando dices, oye, ya no me cae mi beca, ya no me cae mi bono, ya no me dan. Que se convirtieron en privilegios esos. Que eran los privilegios porque realmente eso es lo que sucede. Cuántas generaciones y generaciones de egresados no hay, de teatro, de cine, de todo. Y no tenemos, o muchas veces batallamos mucho para tener un buen puesto, un buen trabajo, un presupuesto. Esa parte de pensar que es una cosa tan simple y es una cosa banal el comer, ¿sí? Sí. Y el que estos apoyos del presidente, estos apoyos del bienestar, estos apoyos que se dan, justo hacen eso. Que la gente hoy pueda comer más. Que hoy pueda darse el lujo de ir a un restaurante, de ir a una plaza y de comprar algo y de comer algo que antes no podía. Pero para este tipo de personas como Susana son pequeñas banalidades que solamente ellos merecen y no el grueso de la población. Claro, cuando no están viendo que están cubriendo necesidades básicas. Básicas, de supervivencia, literalmente. Y eso es lo que Andrés Manuel vino diciendo y aplicó en este sexenio. ¿Cómo ves tú? Sí, y además esta idea de que quien recibe un apoyo social es comprado y que por lo tal va a votar por tal candidato o tal, ¿no? A mí me parece que evidencia una élite cultural alejada de la gente que ha tenido privilegios y beneficios durante mucho tiempo. Que en parte se presentaba como disruptivo, como rebelde. Porque ella se presenta, no rebelde, no sé qué. Pero que en realidad es parte de esta élite y piensa como esta élite. Sí, de ese pensamiento. Y lo reafirma hasta públicamente. Claro, sin ninguna pena, ¿no? Sin ninguna pena, sin ningún tipo de... Además, también es un desprecio el público con el que se han beneficiado, que les ha dado rating, que han ido a sus obras, que han ido a hacer... Pues es esas personas que ahora dicen, ¿cómo puede ser que estén recibiendo estas ayudas, que estén recibiendo estos apoyos del gobierno? Es un desprecio terrible al público, a su público. Y la contradicción o el cinismo, porque pues mucha parte de esos recursos pues estaban centralizados justamente en esta élite cultural. Digo, no es el único... Sí, efectivamente no es el único caso que conozco. Hay también por ahí algunos fotógrafos que estaban acostumbrados a recibir las millonadas, literalmente. De hecho, conozco un personaje que dijo, es que antes los apoyos eran de un millón o dos millones al año. Y así, a ver, nada más haz tantita consistencia. Si me estás diciendo que estabas acostumbrado a meterte uno o dos millones al año por apoyos de cultura. Sí, sí. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? O sea, ese millón o dos millones están descentralizados y se están apoyando proyectos. En vez de que solamente una persona se lo lleve, se lo llevan a lo mejor diez. Sí, sí. Y en otras partes del país, no solamente todo en la Roma condesa aquí en la Ciudad de México. Pero mira, es muy bueno que como sociedad, porque esto del proceso de transformación no solo ha quitado las máscaras a la clase política, a los empresarios, a todos, pero también a nosotros como sociedad. Y qué bueno que podamos vernos tal cual somos. Cuando el presidente decía, por el bien de todos, primero a los pobres, y que este tipo de personas no lo hayan entendido y hayan pensado que era cosa menor o poca cosa rescatar y salvar de la pobreza a millones de personas. Y que por eso se sienten ellos traicionados en sus privilegios. Y que ese por el bien de todos, primero a los pobres, no era que una élite se fuera y llegara a otra élite. Claro, exactamente. ¿Nos da tiempo de ver una mención especial de Claudio X? Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver a Claudio X. Ya no, nos animó. Pero estuvo bueno este, ¿no? Pues que era la cerecita del pastel. Era la cerecita, ¿verdad? Bueno, rápidamente, ¿qué decía ahí? Pues que los programas sociales se quedan, ¿no? O sea, decía el cínico este. O sea, Zabaleta dice que qué mal que estén dándolo. Y Claudio X. Está en campaña, pero Claudio X. Que ni se ponen de acuerdo entre ellos. Antes había hecho una campaña contra los... Sí, dice, no, está siguiendo el guión. Pues yo creo que por eso Xochitl no sabe ni qué decir. Pero lo que sí podemos decir entonces es que su verdad... O sea, donde es tan real su pensamiento es que no debería de haber apoyos sociales, ¿no? Pero en esta campaña, pues, están saliendo. Bueno, pues ahí está. Mi querido Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar acá. Sandy. Encantada de estar con los tres. Siempre, gracias. Se acaban de decirles, se acaban de decirles. Con los tres, por favor. Dinos por nombre. Con Víctor, con Jona, con Jorge. Vic, gracias. Gracias. Y, pues, el próximo sábado tenemos a las 4 de la tarde. En resumen. En resumen. Está chulada. Chulada de programa. Después se siguen con nosotros aquí. Obviamente. En la absurda. En la absurda. Y los lunes. Y los lunes a las 7 de la noche tenemos, aunque usted no lo vea. Y Jorge y yo estrenamos un espacio. Segundo piso. Ahí les vamos a decir por las redes nuestras, donde puede verlos. O sea, va a poner muy bueno su noticiario que hacemos, mi querido Jorge y yo. No se lo pueden perder. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho. Gracias.